A ver, muy buena recuperación y con muy buena capacidad de síntesis de lo que ha sido tu carrera, pero empiezas como muchos niños jugando por el gusto, jugando por divertirte. ¿Hay algún momento a los 13, a los 14, a los 15 años que sientes que ya no es por el gusto, sino ya hay una expectativa, ya hay una presión, ya tienes que trascender? ¿Hay un momento en el que empiezas a decir, ah, caray, ya no me está gustando tanto la presión? ¿O dices, esta es una siguiente etapa de exigencia y la voy a disfrutar? Porque seguramente en algún momento dijiste, ¿tengo que hacer esto o nunca has dudado? Sí, como tú dices, creo que al principio tan joven sí tienes la ilusión, el sueño de... Dices, pues yo quiero ser futbolista, ¿no? Desde pequeño. ¿Cómo quién querías ser? Cuando eras pequeño decías, ¿quiero ser como quién? A mí, por ser rayado siempre, Luis Pérez y el cabrito fueron los que, bueno, cuando recién empecé, después vinieron mucho en mano, pero ellos fueron mis primeros, y más por yo estar en Monterrey y ellos por ahí y ser grandes futbolistas y, bueno, después que los conocí, creo que fueron, son grandes personas, así que, que bueno, como ellos, pero sí, como te digo, lo piensas, te lo imaginas así, pero sí, llega un momento donde dices, pues, mira, estoy aquí y ya estoy cerca, que es cuando, bueno, para mí empiezas a jugar los torneos oficiales, que el primero que yo jugué, ahora es diferente, ¿no? Pero el primero que yo jugué fue el torneo sub-15, que se hacía una o dos veces al año, así se hacía el torneo, ahora ya es un torneo, ¿no?, como el de primera división, se sigue ya en todas las demás divisiones, y ahí fue donde dices, mira, pues ahora estoy jugando como si fuera un profesional, ¿no?, un torneo ya oficial, y bueno, en cuanto vas creciendo y vas quedando, obviamente yo, pues ves con las cantidades de jugadores que, que yo estuve el, la etapa de, de la sub-13, de todos, y ves que van sacando, van trayendo, van sacando, y al final vamos quedando pocos, pocos de los que arrancamos, y creo que eso también dice, bueno, algo estoy haciendo bien, o algo tengo bien, para que yo siga aquí, ¿no?, y bueno, creo que a partir de eso, de los 15, 16, ahí empieza, obviamente a mí, a mí nunca me tocó ir a selección, pero bueno, el hecho de ir, creo, a selecciones menores, también, ¿no?, dices, bueno, creo que algo, algo bien para representar a mi país, una selección menor, y tengo la capacidad de potenciarlo, me ven de crecimiento para, para bueno, estar, estar en primera división, así que, que yo creo que esa es la edad de 15, 16, que, que ves más cerca, después, obviamente, estando más cerca en la sub-20, y, y ves que debutan así, a ti todavía no te toca, entra la otra, ¿no?, ahora, ¿qué me falta?, o ¿qué estoy haciendo?, y bueno, eso es cuestión de, de prepararse, a unos les llega antes la oportunidad, a otros, a otros después, así que, que bueno, el seguirte preparando, el no, no bajar la cabeza, y, y cuando llegue tu oportunidad, bueno, aprovecharla al máximo, no sabes si, si puede haber otra, así que, que bueno, eso, eso siempre lo tuve yo en mente, realmente, lo trabajé, yo desde, por ahí, de los 20, 17, 18, empecé con, coaching, eh, mental y todo, y creo que eso también me ayudó mucho.